y qué tal amigos el día de hoy estamos aquí en el gran mercado del servidor si todavía no tienen una tienda vengan y rentan la por 25 mil monedas está muy bien porque créanme que yo me acabo de marcar un millón en un día y les voy a enseñar a cómo hacer una tienda lo principal para hacer una tienda es lo que quieren vender un letrero y uno de redstone entonces aquí en su cofrecito vacío van a poner lo que quieran vender yo en este caso voy a vender un solo pan si quisiera vender que les gusta 28 panes por por jalón pues pongo los 28 pero como solamente quiero vender uno voy a poner un solo pan entonces ya que hayan puesto el panecito lo siguiente que van a hacer es poner un cartelito y van a poner este símbolo voy para vender y luego van a poner aquí este pan sale van a poner la cantidad de panes que van a vender y luego aquí abajo le van a poner el precio yo por ejemplo pues voy a decir que voy a vender un pan por 500 monedas entonces le doy en aceptar agarro redstone le doy clic al cofre y clic ahí está al pan así que ahora si alguien viene y le da clic derecho este panecito que está aquí ya puedo poner ahora si más lo va a comprar ven ven como estoy ahí comprando panes por 500 monedas muy sencillo verdad ahora para vender vamos a volver a poner aquí el panecito déjenme ver si tengo ok aquí tengo y miren ya me ya me compraron cayó este por favor ahí déjame el panecito porque voy a hacer un tutorial aquí ahora vamos a comprar nosotros los panes sale entonces voy a poner aquí pan y yo lo voy a comprar a 50 monedas lo voy a vender en 500 y lo voy a comprar en 50 entonces que voy a comprar esta cosa cuánto 50 ahí está listo ya tengo mi tienda automática así que si alguien viene con panes y me los vende sale ven como estoy ahí perdiendo panes porque los estoy vendiendo a la tienda de álex y se guardan aquí entonces luego alguien viene con hambre sale alguien viene aquí con hambre hay un pan en 500 clic derecho y ya lo compro tal es una tienda automática no porque la gente viene me vende panes se guardan aquí y luego la gente viene y me los compra es lo que yo tengo configurado por ejemplo aquí tengo configurado que yo vendo vender crystals y también los compro vendo obsidiana y también la compro saben yo aquí hago de todo y por ejemplo zanahorias y experiencia que no quiero vender pero si lo quiero para mí nada más compro y aquí se me vienen a guardar lo que saben lo que vendo ahí de zanahorias que pues ya ha vendido algo ahora ya les mostré el tutorial de cómo hacer su tienda pero qué pasa hay muchísimas tiendas aún disponibles ustedes nada más vienen le dan clic derecho al cartel con el dinero aquí en su cuenta y ya tienen su tienda o sea por ejemplo esta tienda está enorme cuesta solamente 25 mil monedas tenerla 15 días y créanme créanme que es un negociazo tener tiendas porque no por nada la gente que más dinero tiene el servidor lo tiene de las tiendas o de comprar monedas al servidor pero más que nada las tiendas entonces si le juegan así bastantes horas a su a su partida y tienen su tienda bien rellenita de cosas también siempre la tienen con con cristales con armaduras con diamantes con oro las cosas que la gente compra créanme que van a tener un montón de dinero en el servidor todas estas tiendas que están en verde están disponibles todas y absolutamente todas estas pueden venir ustedes y adquirirlas por ejemplo esta está 15 días 25 mil monedas y vean qué enorme está el espacio aquí pueden hacer dos pisos el primer piso para vender el segundo piso para almacenaje pueden tener los cofres escondidos para que no se vean ahí así que este estos son más o menos lo que les quería comentar el día de hoy porque la verdad la verdad es que si hay un montón un montón miren y el plan es que para cuando terminen de ver este vídeo pasen una semana o dos ya todas estas tiendas ya estén este compradas por personas que pues tengan aquí sus negocios y hacer un vídeo viendo todas las tiendas ya montadas porque ahorita por lo pronto por ejemplo está esta de este payaso que vende bien caro y luego también por acá tenemos esta que está haciendo hotax le está quedando muy bonita la está haciendo toda muy muy estética y miren qué bonitas saben qué bonita está quedando aquí hay una tienda de los del staff que según eso está todo en oferta y no sé qué tanto hicieron un desmadre aquí de tiendas juntaron comprar un montón de tiendas obvio que tienen que estar pagando renta y ni venden nada pero pues ahí andan entonces este miren aquí venden armaduras pero en el que yo me está vendiendo panes pero yo creo que ya voy a pararle porque está vendiendo demasiados pero pero este cayó esta es mi tienda esta es mi tienda la que está aquí a ver espérate y ven ya estuvo ya estuvo ya ya se va tomando y dejando pobre a base de pura venta de panes pero aquí mi vecino de enfrente el vacas locas ya compró la tienda enfrente ya se va a poner a vender va a aprovechar ahí toda la gente que va a venir por mi cartel de la marrana va a venir aquí también a ver esta tienda entonces miren ahí ya me están comprando los panes sale ahí ya me los están comprando pero lo que no se esperan es que saben tengo un montón entonces no 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 van a poder comprarlos todos se van a quedar pobres antes de acabarse los panes este y pues si amigos para venir aquí cuando ustedes estén aquí en el mercado bueno aquí en el spawn pues van a tener que darle clic sale aquí a donde dice warps y por aquí está el mercado y ya por aquí llegan estos son los ascensores nada más le dan y ya están arriba o shift y ya están abajo ven ven que facilito es esto este pues bueno por ejemplo aquí esta tienda es de z pingers y por aquí anda vendiendo cristales pero ya se lo ya se le acabaron pero si te compra 32 cristales en 17 mil 500 se los anda comprando entonces pues ustedes pueden venir y venderle cosas o sea igual conmigo yo no tenía tanta obsidiana a la venta pero la gente vino y me la vendió y pues yo la yo la compré y miren tengo toda esta obsidiana ya a la venta también tengo nexos a la venta por si a alguien le interesa venir con nexos tengo oro a la venta tengo bloques de hierro a la venta venta y compra ya saben venta y compra aquí lingote de hierro y lo compro haciendo el bloque de hierro 500 lo compro en 100 los cristales en 30 los compro en 38 pero 64 aquí vendo 32 pero aquí está la obsidiana en 10 la compro en 7 500 el nexo en 800 lo compro en 3000 y pociones de fuerza ahí para los que ocupen pues ahí está y las compro en 100 si tienen máquinas que hacen pociones pueden venir a venderme las a mí yo se las compro y pues también por aquí tenemos este totems sale aquí aquí tengo totems pero fíjense que los totems batallo mucho porque casi nadie me vende yo creo que lo voy a poner ya más caro voy a pagar los más caros pero es que los totems se acaban muy rápido o sea la gente rápido o sea rápido rápido se los acaba y casi nadie farmea totems la verdad casi todos los totems que tenemos en el server se van volando porque en un pvp cuántos totems te gastas 15 20 saben de esos pvp largos los que estás ahí que la armadura pixeas y todo el pedo y y se acaban rapidísimo los totems entonces pues bueno eso sería todo de mi parte amigos este denle una oportunidad al mercado créanme que tiene mucho potencial esto y está muy divertido venir aquí a vender cosas así que nada amigos les mando un abrazote cuídense y nos vemos en un próximo vídeo me voy a quedar por aquí en el spa abriendo unas llaves comunes que acabo de comprar a ver a ver a ver a ver a ver hambre amigo como que una pala bueno no está bien no me quejo no ya no ya no me quejo muy bien muy buenas manzanas y aquí que está bien está bien